Si hay una salsa picante que ha triunfado en todo el mundo, esa es la salsa nuestro mojo canario. Hoy te la voy a hacer de dos formas, de la forma tradicional, al estilo antiguo con un mortero de piedra y al estilo batidora o la turmix, como lo quieras llamar. Vamos a ver las dos formas de realizar el mojo, el auténtico canario hecho por un canario, no te me olvides, y vamos a comparar las texturas, sabores y sobre todo, tradiciones. Quédate hoy en Cocina con Ser y Manucrea porque vas a ver cómo se hace el auténtico mojo canario de forma tradicional. Mi nombre es Sergio Mora, chef no soy, cocinilla tal vez, y hoy te vengo con otra receta canaria de las más que te gustan. Vamos a hacer nuestro mojo rojo canario, pero de la forma artesanal. Y luego te lo voy a hacer también en la picadora y veremos las diferencias que igual de forma te van a encantar. Quédate conmigo hoy en Cocina con Ser y Manucrea, mojo rojo canario artesanalmente. Mira, ingredientes. Dientitos de ajo, vamos a ponerle unos 6, 5 o 6 dientes de ajo. Cuanto más ajo, más piconcitos, a tu gusto. Nuestra pimientita palmera. Si tú en casa no encuentras esta pimienta, esas pimientukis que vienen pequeñitas, que pican bastante, a tu gusto también. Mira, comino. La gente me pregunta, ¿por qué le mezclas el comino molido con el comino en grano? Pues sencillo, el comino molido probablemente lleve tiempo ya en tu despensa. Ha perdido esa esencia, ese sabor. Y el comino entero, a la hora de tu triturarlo, le vas a producir esa esencia grande, fuerte de sabor que queremos del comino. Pimentón. Un poquito de vinagre. Aceituki. Por favor, el mojo canario. Aceite de girasol. No le pongas aceite de oliva porque es muy fuerte en sabor. Pimiento rojo y le añadiremos la sal a tu gusto. Venga, comenzamos. Venga, vamos a comenzar. Voy a añadirle, como es un mortero y es pequeñito, le voy a añadir pues cinco dientitos de ajo. Vamos a hacer un mojo pequeño. Y no nos hace falta que quede tan picón aquí porque le voy a añadir ahora un trozote de esta pimientuki. Que esto está increíblemente buena. No sé si la estás viendo, perdón. Esta pimientita palmera picona. Que esto se sale. Mira, el comino mezclado, como te dije. Mándale, pues esto más o menos. Como una cucharita y media. De pimentón, mándale. Como una cucharita. Todo proporciones al tamaño que tengas del majamirés ahora mismo, ¿vale? Una popuki de sal. Ahí está. Nos va a ayudar a triturar. Y a que no salten los ajos. Y ahora, empezamos a triturarlo todo bien. Fíjate que hoy, un mojito canario, pero artesanalmente. Así los hacían nuestros antepasados. No existían las picadoras. La turmix, como la llamamos. Y todo lo hacían manualmente. Pero, también te digo, el mojo es totalmente espectacular de rico. ¿Qué nos pasa con la turmix? A la hora de picarlo, pues, lo liga todo mucho mejor. Queda un mojo como más espeso. Más estilo salsa. ¿Vale? Ahora, esto es un espectáculo lo que estás viendo ahora mismo en vivo ahí. Viendo triturarlo todo a mano. Y en un mortero de piedra. Esto me encanta. Fíjate la pastita que vamos ya provocando. Una pastita que se va haciendo. Y ahí, que quede bien todo, bien molidito. Porque lo que no podemos hacer luego es masticar trozos de ajo. Los trocitos de pimienta que queden algo grandes, ni te preocupes. Eso sí que es normal, ¿vale? Hemos creado ya una pastita. ¿La vemos? Venga, vamos a coger ahora. Y le vamos a añadir un poquito de pimiento. Y lo mismo, igual. No nos pasemos porque es un mortero pequeñito. Y con esto va más que bien. Y volvemos a triturarlo todo también. Ya el olor que da. Se sale por todos lados, ¿eh? Qué bonito estoy, ¿eh? Haciéndote un mojito canario aquí en cocina con ser y manucrea. Y todo artesanal. Mira cómo va quedando esto. ¿Lo vas viendo? Saludaría a mucha gente, de verdad. Tengo un montón de gente que no paran de decirme, por favor, Sergio, haz un mojo canario rojo. Que se te aprecie bien todo, cómo lo haces. Porque a todo lado que voy, no todo el mundo el mojo canario le da ese punto. Y bueno, sabemos que cada maestrillo tiene su librillo. Yo tengo librillo de mi mami. De mis abuelitas. Que la verdad que cocinando eran increíbles. Mirad esto. Mirad esto. Qué puntazo, ¿eh? ¿Lo vemos ahí? ¿Esa pasta cómo ha quedado? Bueno, pues ahora vamos a hacer que nos ligue bien. Una poquita de vinagre. Ahí está. Y ahora voy a hacer esto. Apartamos. Vas a añadirle una poquita de aceite y comenzaremos a remover despacito. Esta es la forma que se hacía el mojito nuestro canario antiguamente. Removemos bien. Y le vamos dando esa consistencia. O esa ligadura. Y ya te digo. Vas a notar luego la diferencia de hacer un mojo en la picadora o en la tube mix. Que hacerlo aquí manualmente. Mira esto. Mira esto qué rico, ¿eh? Esto es delicioso. Delicioso. Seguimos dándole vueltita. En un momentito ya lo vamos a apartar. Esto con un pescadito salado, chicos. Un pescadito... Da igual que no sea salado. Vamos a ponerte una doradita. Una lubina al horno. Un mero si estás aquí en Canarias. Vamos a coger un pulpito. Le damos 20 minutitos de guisado. Luego lo troceas. Y le das 4 minutitos asado. Después del guisadito, ¿vale? 4 minutitos asado. Con este mojito. Unas papitas arrugadas. Que acuérdate que en mi vídeo... Ya tienes en mi canal. Perdona. Cómo guisar papas arrugadas con mojo canario. Que esa receta está cogiendo... Bueno... Todo el mundo. Mirad esto. Mirad cómo ha quedado, ¿vale? Este es el mojito que hemos preparado artesanalmente. En nuestro morterito de piedra. Ya lo tenemos. Venga. Vamos a apartar. Y ahora vamos a hacer el mojito en nuestra batidurita. Voy a subir un poquitito aquí. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Venga. Y aquí, pues naturalmente, no nos vas a hacer mucha más falta de picar. Cogemos los dientitos de ajo. Aquí si le añado yo, pues como unos 6 dientes de ajo. No me privo. Venga. Y 7. Uno más. Para adelante. La pimientuki. Como hicimos antes. Cortamos ahí. Cortamos ahí. Cuidadito. No te me vayas a llevar la semillita. Esta semilla está aquí. Ni te cuento lo que pican. ¿Vale? Ni te cuento. Venga. Ahora sí. El comino. La mezcla de comino. En grano. Y molido. Vamos a añadirle el pimentón. Aquí con una cucharadita sopera de pimentón. ¿Vale? Y vamos a añadirle medio pimiento. Y si es un pimiento pequeño, pónselo entero. No te prives del pimiento. El pimiento lo que te va a hacer es espesar el mojito. ¿Vale? Yo en este caso, como es pequeñito, se lo voy a añadir enterito. ¿Vale? El pimiento le da el punto ese de espesor. Va a parecer como una salsuki. Una salsita. Mi madre. La de veces que he hecho mojos y tú no sabes para todo lo que utilizamos el mojo. Es que hasta para los potajes canarios le añadimos unas cucharitas de mojo. Mira. Vamos a coger esto. Lo trituramos primero y luego vuelvo. Y te digo cómo vamos a hacer con el aceite y con el vinagre. Venga. Aquí estoy. Quitamos tapa. Mira cómo ha quedado esto. ¿Lo vemos? Esa es la esencia del mojo. Eso es lo importante del mojo. Ahora vamos a coger. Le vamos a ir añadiendo el vinagre. Que se lo añades completo. Tal y como está. ¿Vale? Pero el aceite se lo vamos a ir añadiendo despacito. Para que quede esa espesor en el mojo. Le añadimos una poca de sal. Que no la habíamos puesto. Como una cucharita de café de sal. Y ahora vamos a la picadora. Y empezamos a añadirle despacito lo que es el aceite. Acompáñame. Venga. Voy a empezar a triturar despacito. Y despacito voy a añadirle lo que es el aceite. ¿Vale? Cuanto más mojo, pues más aceite. Y aquí ya tenemos las dos formas de hacer un mojito canario. Hemos hecho la forma tradicional con el mortero. Y lo hemos hecho también a la forma de la batidora. Ahora, acércate que vamos a contrastar las texturas y espesuras. Venga, vente conmigo. Venga. En el plato azul vamos a poner lo que es el mojo hecho a la batidora. Y aquí lo tienes. Venga. Te voy a poner una poquita. Ahí lo tienes. Pinta bien, ¿eh? Pinta muy bien. Fíjate la textura. Mira cómo está esto. ¿Vale? Pinta muy bien. Y ahora vamos a poner aquí el otro mojo que he hecho en el mortero. Aquí lo tienes, ¿vale? ¿Te acuerdas de cómo era? Ahora, fíjate la diferencia de lo que es un mojo canario hecho artesanalmente. Y fíjate también lo mismo, lo que son las texturas. Más tropiezo. Y es una forma muy distinta de que valores, sobre todo cuando vayas a esos guachinches, de ver lo que es o saborear un mojo canario. Venga, vamos a probarlo. Vamos a empezar con el mojito canario hecho a la batidora. Y de sabores, lógicamente, el sabor es el mismo. Eso te lo puedo asegurar ya. Se sale. Se sale. Y ahora, mojito. Hecho artesanalmente. Mira, de las dos formas, me las como a sopeteo, como decimos aquí en Canarias. Bueno, hoy te he ofrecido de las dos formas. La forma tradicional, la que hacían los mojos canarios nuestros abuelos. Y la forma de la batidora, la que nos apremia, la que nos da un poco más de tiempo. Más sencillo, más fácil. Pero que el sabor es igual de rico. Ya luego, las texturas. A tu gusto. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Y hasta la próxima. En Cocina con C. Y Manu Crea. ¡Mojos canarios! ¡Adiós! ¡Gracias!